miren estos árboles que raro raro no bueno raro sí porque esto no se suele ver mucho aquí un vivero aquí de tenerife la guama de américa del sur miren aquí la macadamia esta es la nuez de macadamia si no me equivoco pero hay un montón zapote blanco zapote de esto tiene uno ahí mis padres cada vez que voy lo veo más grande está claro no el sino chungo la guanábana esta sí se ve más el nípero la longa esta sí me suena longán longán la carambola también qué bueno canistel canistel nípero venezolano guanábana de monte está guapo este vivero guayabito púrpura cacao hostia no me joda guayabos fresa este sí la pitanga esta escucharla sí pero creo que el fruto bueno en algún mercado lo mejor el árbol si lo he visto no que es este de aquí el marido achiote poma rosa va increíble chirimoya bahía de agua sudeste africano la feigo Ah, mira la Cosma Tiene en Instagram Qué guay Con el acolchadito, eso es súper importante Qué bueno Mira la pitaya Joder Miren este fruto Se parece a un kiwi grande Mamey, Mamey Colorado Mesoamérica Qué guapo está Tiene el tronco ahí Cabotitaba, Plinia coliflora Guayabito púrpura Kingberry De Asia Miren los frutitos ahí Qué guapos son, ¿no? Como transparentes Miren Tomillo, Romero Viva Luisa Miren una abejita aquí Lo acabo de ver Está chunga Está chunga Para aquí Para hacerte daño Ah, miren Salió volando Se fue volando al final Nada, plantar eso Fui para otro viver Porque no había En el que vieron ahora De los frutales ¿Qué pasó? Conoces a mi hermano En los surquitos Chiquititos Va a plantar la habichuela Ahí en medio Ahora A tratar de estos días de lluvia En la tierra Mira cómo está Mi hermano Ahí va a plantar Ahí cebolla Y nada Estoy quitando piedras Se planta Después en el siguiente cultivo Pues se van quitando Más piedritas Y así Como nunca se había Plantado aquí Y miren Las malas hierbas Las hierbas de apenticio Eso es lo más importante Que hay aquí El tema de los viquitos ¿Sabes? Para prevenir las plagas El tema de la lucha biológica Y tal Es una cosa que digo mil veces En los vídeos Los polinizadores Mira una mariposa ahí Súper importante Todo esto Tener siempre un setito Y el set de reservorio ¿No? Que como se suele decir Hay de todo Tederas Cardos Magarsas Caléndulas De esas silvestres Hay malvas por ahí Relinchón también Hay retamas La retama amarilla La retama canaria Increíble la verdad No, voy a hacer par de surcos Hasta la piedra Y habituela Ahí fuera Ahora se los enseño Todos los surquillos Y nada Dejo el vídeo Este vídeo cortito Es más bien Para que vean Los frutales Que grabé al principio Porque nunca Los había visto Esos frutales De ahí La tierrita Tenía ganas Tenía ganas De hecho De menos esto Vivo en la ciudad Ahora Ahí en las palmas Pero guay Son etapas Miren la brujilla También hay Bueno Y un montón De tipo De gramíneas Avena loca Y por ahí También Que guay Dimorfoteca Y hay una dimorfoteca Atrebolina Una flor amarilla No aportan nitrógeno Y a la tierra Y hay una dimorfoteca Esta planta Súper resistente Y crece bastante Que guapa Miren la bichuelita La bichuela Mata Va a plantar Aquí Para refilar En los surcos Plantar Dos por agujero Dos o tres Miren Ahí va Los surquitos De aquí Para arriba Hay bichuelas Y pues aquí A ver Aquí Y aquí Puse galabaza Y que vaya Para acá Para esta zona Todas estas zonitas Aquí Aquí a bichuelas Ahora voy a hacer Los surquitos Hasta ahí Hasta la piedra Y ya mi hermano Que plante lo que sea Plantar batata O papa O algo Y poco a poco Ir quitando más piedras Cada vez que se planta Y te dan en cuenta El tema de las hierbas Porque las hierbas Son bioindicadoras No Por ejemplo La malva Pues viendo la malva Ya puedes saber Que es un suelo De profundidad Depende de De la zona Claro Después la trebolina Por ejemplo El tema del nitrógeno Pero joder Las gramíneas ¿No? Las gramíneas Que tienen también Raíces profundas Depende de la especie Está mi hermano Regando Y aquí la bichuela Hasta que no salga No se riegue Que estos días Va a llover Pero si están en zonas Que no llueve Primero rieguen Y después Al día siguiente A los dos días Cuando Si lo tienen Por gotero Por ejemplo Echan las semillas Y Natural Que no tiene Pesticidas Ni nada Bueno ya se nota Ya por la presencia De todas las hierbas Que hay Y los bichitos Está guay Miren ya voy llegando Ya Me faltan dos surquitos Ahí Y ya Pues con los surcos Pueden plantar de todo De todo ¿Sabes? El típico sistema Pueden hacer Vamos Que si bancales elevados Que si montones de métodos Que hay Los huertos espirales Que hay que matar De un vídeo De un huertillo Que hice ahí En casa de mis padres De un huerto espiral Con barro y paja Ya depende ¿No? De lo que quieran plantar Y la productividad Y La cultivilla Así que Que quieran Dedicarle tiempo Pero bueno Hago esos dos surquillos Y acá voy ya La tierrita Y nada Lo que siempre Plante Plante en arbolitos Si tienen hueco Aunque sea un frutar Aunque sea un frutar Más que sea Más que guapa La Lama Garcilla Es Realmente Se da la familia De De los Arirantem Tiene pinta Miren Ya está Los surquitos Tenía ganas Trabajar así Un poquito La tierra La verdad Tío Estoy metiendo En su idade Ahora Pero bueno También es lo que quiero Son etapas Y yo sé Que volverá al campo Miren Ya está bonito Lo que pasa Que está muy húmedo Encima con el surquillo Chico Este Lo bueno Es un surquillo más grande Y que está más seca La tierra Ahora Paso de nuevo Así Para darle un poquito De forma Y nada Ya voy a plantar ahí El brode Por aquí no Porque aquí ya Hay habitual Aquí ya no paso Ya Nada Esto para que mantenga Un poquito La humedad Y tal A ver Si llueve fuerte Se va a perder Bastante la forma Pero bueno Que se ha Se han quitado Piedras Mover la tierra Un poquito Y tal Y nada Carajo Hasta el próximo vídeo